Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, presentó en su primera conferencia de prensa los avances que se tienen en materia de educación en el estado, principalmente en el tema de regreso a clases, donde el secretario de Salud, Elías Ibarra, reconoció que la entidad cuenta con un rezago en comparación con las otras 30 entidades, las cuales ya regresaron de manera presencial a las aulas. El gobernador de Michoacán hizo un llamado también para las escuelas públicas de educación superior para que regresen a las aulas lo más pronto posible, pues estas ya se encuentran en condiciones para poder hacerlo. Elías Ibarra Torres, secretario de Salud en Michoacán, expuso que el próximo viernes 8 de octubre se llevará a cabo una sesión del Consejo de Seguridad en Salud para poder establecer las medidas para un regreso presencial a clases para el nivel básico. Y todos los poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, tendremos la sesión del Consejo de Seguridad en Salud para aprobar el decreto, las acciones que se van a realizar para llevar a cabo el arranque presencial obligatorio de las clases en todos los niveles. Quiero comentarles a ustedes que la gran mayoría de estados ya la iniciaron vía presencial. Algunos, como Baja California y Michoacán, aún no ha sido posible iniciarla. Algunos estados, como Guanajuato, iniciaron de manera voluntaria. En ese estado son un millón seiscientos alumnos y a un mes, tres días, que iniciaron de manera voluntaria, ya asiste un millón cien mil alumnos y estudiantes de todos los niveles. Por eso es que Michoacán debe también avanzar ya a la nueva vida, a la nueva normalidad. El funcionario recalcó que en otros estados este nivel de estudio ya se encuentra en las aulas, por lo que Michoacán no se quedará atrás, pues la idea de que todas las escuelas se estén laborando de manera obligatoria en el regreso a clases, limpiando las escuelas y estableciendo alineamientos para regresar a las aulas. También bajo este sentido, Ibarra Torres mencionó que se manejarán tres filtros para que los alumbros puedan regresar a las aulas sin ningún tipo de riesgo, pues será una estrategia en conjunto con padres de familia, directivos y maestros. El primer filtro será en casa, donde mamá, papá, familiares nos van a ayudar para identificar pacientes sospechosos de infección de vías respiratorias, con pacientes sospechosos de un cuadro que pueda ser compatible con algún dato de infección respiratoria o inclusive de COVID. El segundo filtro será a la entrada de la escuela, donde un comité de salud y padres de familia y la SEP se va a encargar de recibir a los niños en la puerta. Esta va a ser donde también se tomen las medidas, el cubrebocas obligatorio para todas las edades, el uso de gel, las medidas sanitarias y universales preventivas que ya conocemos, el guardar su distancia de un metro y medio, el evitar estar en lugares cerrados con mucha presencia de personas o de alumnos. Y la entrada será escalonada. El tercer filtro será al interior de la escuela, en los aulas y en los recesos. Partiendo de una idea, donde exista mucho niño en un aula, se tendrá que dividir y fraccionar en dos o en tres espacios, para que no estén todos los niños juntos, aglomerados, donde se tiene que tener cuidado que los niños no intercambien el cubrebocas, porque es muy frecuente, donde se tiene que tener cuidado que los niños no intercambien sus útiles escolares. Para finalizar, mencionaron que será hasta el próximo viernes, donde se puntualizará la fecha exacta y los alineamientos para el regreso presencial a clases para el nivel básico en Michoacán, esto como el análisis de que pueda ser obligatorio, pues han mencionado de que aún no existe un impacto negativo o algún tipo de riesgo por el tema de que los alumnos regresen a las aulas.